¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ves algo conocido tras mío? ¿Qué es? Es la bandera argentina. ¿Y sabes por qué me acompaño hoy? Porque estamos en el mes de junio. Y este mes, el 20 de junio, se celebra el Día de la Bandera Argentina en homenaje a su creador, Manuel Belgrano. ¿Querés que te cuente cómo Manuel Belgrano creó nuestra bandera? Aunque nuestra bandera fue creada el 27 de febrero, el 20 de junio se celebra el Día de la Bandera Argentina en homenaje a su creador, Manuel Belgrano. En 1812, Manuel Belgrano estaba junto a sus soldados a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Y quería darle a sus soldados algo que los haga sentir fuertes para que se sientan unidos y que vayan con toda la energía hacia la batalla. Entonces, se le ocurrió una gran idea. Miró la escarapela, miró al cielo y vio unos hermosos colores, celeste y blanco. Entonces, creó una bandera enorme, la hizo en el mástil y la hizo flamear en el cielo para que sus soldados se sientan orgullosos y fuertes para luchar. Desde ese momento, todos juramos defender nuestra patria y respetar a nuestra bandera argentina. Todos los días, cuando entramos en el jardín, cantamos una canción hermosa para saludar a nuestra bandera. La bandera está en cada uno de los rincones de nuestro país y está en los corazones de todos los argentinos porque es el símbolo más importante que tenemos y que nos representa como argentinos. Hoy, quiero invitarte a cantar una canción para nuestra bandera argentina. Es muy, muy fácil. Y quiero que invites a todos en casa para que podamos cantar en familia, juntos, esta canción. Yo también invité a mi familia y ellos me van a acompañar para que esta música quede muy, muy, muy hermosa y que podamos entre todos cantarlos con mucha energía. La canción que vamos a cantar en nuestra bandera es muy fácil y muy linda. Para poder cantarla, vamos a necesitar nuestras voces y nuestras palmas para poder hacer el ritmo. Así de fácil. Te voy a explicar cómo se canta la canción. Primero, yo voy a cantar una parte de la canción en casa, la vamos a escuchar y vamos a repetir cuando cante mi familia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, preparamos nuestras voces para poder cantar. Yo quiero a mi bandera con todo mi corazón Yo quiero a mi bandera con todo mi corazón No me digan que no es bella si es hermosa como el sol No me digan que no es bella si es hermosa como el sol Sus colores celeste y blanco a mí me llenan de emoción Sus colores celeste y blanco a mí me llenan de emoción Mi bandera es argentina Mi bandera es argentina y argentino soy señor Mi bandera es argentina y argentino soy señor ¡Bravo! ¡Feliz día de la bandera argentina! ¡ miten hacemos dich! ¡Gracias!